¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Denka! ¡Puedo hacer este Etonamo! La primera es... ¡Makai no Prince! Un juego raro, no lo había jugado yo. O sea, con este mando suelo jugar muy poco, porque estoy jugando con un mando de Playstation. Bueno, no necesariamente de Playstation, pero tiene los controles de Playstation. Bueno, de lo que estaban hablando básicamente era de que el chico este llevaba más de dos años sin despertarse y en esos dos años su padre había muerto. Que su padre era el rey del infierno. O sea, el supremo y todo eso. Y entonces hay gente, demonios y tal, que están intentando robar este título al chico. Que él es el que lo hereda, porque es el hijo y tal. Y ahora tenemos que ir por aquí. Aquí está el trono. Nunca nos sentamos, eh. Aquí tenemos bestias y tal. Una siesta de dos años. Solo pensó que eran diez. Joder, tío. Yo no puedo dormir tanto. Me gustaría, pero no. Vale, voy a... Vale. Vamos a bajar lo de las voces. No. Lo de las voces creo que es esto. No. Supongo que es eso. Vale. Voy a guardar por si acaso. No me quiero... Vale. Oh, Dios mío. Qué... Un momento. Vale, vale, vale. ¿Por qué no va hacia arriba? O sea, va hacia abajo, pero no hacia arriba. En fin. Le damos y ya está. Vale. Eh, contra ese podemos hablar. A ver. No dicen nada estos. Tenemos que salir... Se di cuenta que casi todo el mundo se ha olvidado de él. En dos años. A ver, el Dragon Z. A ver. Fantasmas. Este se puede decir que es la mascota del juego. De la saga, mejor dicho. Como los Chao en Sony. O cualquier otro. No voy a hablar con estos. La verdad es que me apetece bien poco. Se juega raro. Vale. No sé por qué no me va hacia arriba. Voy a mirar. Un momento. No sé dónde viene. Es que no... Voy a cortar. Vale. Ya está, ya está. Vale. Tenemos que ir por aquí. Por aquí es donde está más o menos la tienda. O todo eso. Es un juego que va de turnos más o menos. Ahora entraremos en el tutorial y tal. Eh, aquí... No me acuerdo mucho de qué era este. No usábamos mucho este para la historia y tal. Ah, vale. Un momento. Un momento. X no es... ¿Para qué? Vale. Será cuadrado, tal vez. Triángulo. Hola. Vale. Eh... Supongo que será porque no puedo comprar nada. Se supone que era X el... En fin. No sé si se puede poner cámara rápida. No. No... No sé cómo va. Creo que a lo mejor es Start. No... No tengo ni idea. No. Se lez. No, no, no. No, no comprendo. No compro pam. A ver. Esta es la del portal. Ya lo he hecho. Ya lo he aguardado. Y aquí vamos a nuestra primera misión. Es un juego bastante exagerado. El máximo nivel es 9.999. Creo recordar. A lo mejor había algo más. No lo sé. Es... Es un juego muy bueno. Vale. Creo que... Tenemos un serio problema. Es decir... Vale. Eso... Vale. Creo que sé por qué. Un momento. Vale. Vamos a ver ahora. No. Vale. Y ahora no hablo con ella. Perfecto. Vale. Vale. Lo... Eh... 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 Un momento. Tengo que configurarlo. Lo siento. Vale. En teoría... Ahora sí. Está. Ahjah. Vale. Ahora sí. Vale. ¡Puedo dejar un poco de tiempo para que te deshacer un poco de tiempo! ¡Puedo estar conmigo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Denka! ¡Tengo un buen amigo! ¡Puedo estar conmigo! ¡Puedo estar conmigo! ¡Denka! ¡Puedo estar conmigo conmigo durante mucho tiempo! ¡Puedo estar conmigo conmigo! ¡Vamos! ¡Que esta que pueda quedar conmigo! ¡Aguien, me refiero! ¿Aquí está? ¡Puedo estar conmigo! ¡Puedo estar conmigo! ¡No te quiero! ¡Que este es! ¡Puedo estar conmigo! ¡Puedo estar conmigo en un juego! Si. Ah, pues no. Si. Este juego es muy... Esta saga, mejor dicho. Tiene mucho humor. Si. 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 ¡¿Que es , no? ¿Que vas a parar? ¡Vamos a ir. ¡¿Es correcto?! ¡Oh, yo te reto la fortuna,retudo! ¡Te voy a la fe un reto todo! ¡Que no se lo pelen en el lugar. E-Desde que queden, ¿eh? Pero, y aquí ha sido más fácilmente el plan que hago. ¿Esto es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Denka! ¡Sasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, me podéis dejar a mi... No me lo puedo saltar, ¿no? Lástima... Tío, el tutorial no muestra todo el potencial que tiene este juego, no sé. No se puede saltar, yo... ¿Lol? ¿Lol? En fin... Sí, eso es una putada. Cuando se te mueren la gente tienes que pagar por ellos. No entiendo por qué O sea, se ve todo como O sea, el mapa se ve como Como si estuviera Por así decirlo, HD No lo estaba, ni coña, pero Pero comparado con Con los personajes Que son Son sprites Que podrían estar mejor, no sé En fin, vamos a ver Vamos a secar a este Podemos hacer muchas cosas Vale, un momento No voy a secar a este Voy a secar al Lajar Lo vamos a mover aquí Quiero hacer una cosa que mola mucho Dejamos esto aquí Y con este... ¡Oh, no se puede! ¡Qué mierda! Vale, pues nada Pues vamos a secar a A los prinis Ponemos este aquí Atacamos No ataca hasta que nosotros Lo iremos a ejecutar O sea, podemos hacer Nuestros propios estrategias Porque luego hay combos En plan que mueves a un personaje Y cosas de esas No, vamos a hacerle un buka Que a este Y esto No voy a atacar Voy a dejarlo ahí Para que veáis Como... Ejecutamos Y no hace nada Luego cuando se desbloquean Ya los combos O sea, cuando se desbloquean Vale, lo inventan Y acercamos nosotros Y... Entra Y no, no, no lo hemos cargado Pero bueno Como veis Como solo son dos No nos van a matar Vamos a enviar este aquí Que lo ataque Este lo movemos Detrás Ahí Este Este Si puede estar aquí Mejor Si Puede que nos sobre Turnos O sea Que alguno se quede sin atacar Y... Entra Que lástima No se puede coger, tío Mola mucho Porque puedes Lanzar a A los propios De todo esto De todo esto También existe una manera De fusionarlos O sea Lanzas a uno Y lo... Se lo lanzas a otro Y se pueden fusionar Es bastante chulo Por algunos enemigos A veces viene bien Y otras veces no Porque además Los niveles se suman Entonces puede venirte bien Puede venirte fatal Seguir la historia Vale Lo voy a hacer Porque Luego me están explicando y tal Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer